Aveli Rodríguez acerca de una denuncia que realizó en el día de hoy a través del portal de Ismael Colina New sobre un presunto saqueo a los equipos de bien público de la Alcaldía de Zamora. ¿Qué nos puedes decir? Nosotros alertamos y hacemos un llamado de conciencia a las personas que pretenden o que han pretendido hacer saqueo con los bienes públicos del municipio de Zamora. Nosotros hacemos un llamado de atención a que respeten los bienes del municipio, los bienes del Estado porque se pueden meter en problemas legales. Hasta ahora no hay ningún saqueo. No tenemos indicios de saqueo pero sí hay bastante información de que han intentado. Han intentado hacer vandalismo con los bienes del municipio. En nombre de COPEI, mi persona, secretario general Aveli Rodríguez, hacemos un llamado de alerta a esas personas a que piensen bien lo que pueden hacer. Autoridades municipales y autoridades del Estado pendientes con esta información.